1944. Día de. Invadimos Normandía para arrebatar Francia a los nazis. Ahora me callaré para que podáis escuchar todo esto. Nos lucharemos y nos derrotaremos. En este día, nos sentimos en un esfuerzo, un esfuerzo para preservar nuestra civilización y para solucionar una humanidad sufriente. Nuestros hijos, la gloria de nuestra nación, llevan a los cruzados y los cruzados. Nuestro camino será largo y largo. Los espíritus de los hombres serán abiertas con las violencias de la guerra. En este momento de gran sacrificio, nos vamos prevalecer. La verdad es que la introducción está bastante bien. No sé, no he jugado mucho Oscar Dutis, pero me ha gustado la introducción. Paul, es el 6 de junio de 1944. Ojalá pudieses ver esto, hermano. Estamos invadiendo una playa de la que ni siquiera me han dicho el nombre. Todo para quitarles el control de Francia a los nazis. La espera ha sido toda una batalla. Ibai me pide el reloj y pienso, ¿para qué diablos quieres mi reloj? Eres el capitán del maldito equipo de fútbol. He hecho amigos durante la instrucción. Viajan en el barco conmigo. Todos tienen miedo, pero nadie quiere abandonar. No soportaba a Sussman en la primera semana de instrucción, pero se ha convertido en mi mejor amigo. Aunque siempre se mete en líos. Si no hubiese ya una guerra, seguro que intentaría iniciar una. Además, debo conservar todos mis dedos si quiero hacer la foto del año. Stiles está convencido de que va a ser fotógrafo para la revista Life. Se da un aire a Clark Kent, salvo que cuando se quita las gafas lo único que le pasa es que no puede verlo. A Hielo es el veterano. Aunque hasta mi madre lo tacharía de paleto de pueblo. Hagamos lo más interesante. San Miguel, santo patrón de los soldados. El cuida de mí desde Caserin. Sussman, tres veces en diez segundos. Y es todo tuyo. No lo sé. Oh, siempre puedes rajarte. Yo apuesto por Sussman. Bien. Me apunto. No puedo mirar. Cuenta mi señal. Sigo con mi historia. Mis chicos y yo entramos en una partida de póker organizada por el equipo de fútbol. Ideamos un sistema para señalarme las manos de todos. La cara que puso el quarterback cuando me llevé todo el bote. ¿Listo? Eso por intentar estafar a un estafador. Ahora. Te acabo engañándome. A Hielo podía pelear hasta con dos hombres. No saludes a un judío, decía mamá. Anoche no dijo eso. Y tenía intolerancia para seis. ¿Quién necesita un estúpido colgante? Al parecer tú. Me agenciaré a algo mejor. Un buen trofeo, ya verás. Mucha suerte. La reunión es a las seis. Llegamos tarde. Todo controlado, Daniels. No te preocupes. La reunión está a punto de empezar. ¿Qué hacéis? También está el sargento Pearson. Es un trozo de pan. ¿Te crees especial, eh? Los alemanes se comerán tu almuerzo. El almuerzo no, sargento. Está bien seguro. Ten cuidado, Susman. Conmigo. Me cae bien el Susman. Es obvio que estoy en racha, así que... Pase lo que pase... No te separes. Primero Normandía. Después el ring. ¡Son nuestros Daniels! Madre mía. Hoy, junto a nuestros aliados, emprendemos una operación trascendental. Establecer una cabeza de playa en Normandía... y rechazar la ofensiva alemana que lleva sembrando cuatro años el terror en Europa. Somos lo que separa al mundo de la oscuridad. Esto es mucho más que la oportunidad de nuestras vidas para ser héroes. Si vencemos, ese triunfo se grabará a fuego en las mentes de un mundo agradecido durante incontables generaciones. Os hablo de la gloria. Auténtica gloria. El coronel Davis es un gran orador. Su charla me recordó a la que nos dio el entrenador Johnson antes del partido de Acción de Gracias contra Austin. Seguro que recuerdas que perdimos por 42 puntos. El teniente Turner siempre está pendiente de Pearson. No le quita ojo de encima. Si Pearson se descontrola, nos afecta a todos. Desde que era capaz de sostener un fusil, siempre quise ser como tú, Paul. Siempre ha sido difícil estar a tu altura. Pero sin duda voy a intentarlo. A nivel gráfico es dos lados, tía. Al menos por ahora. Es ahora o nunca. Dios, qué alto está. Ojalá estuviera en casa con ella. Espera que lleguemos a París. Eso parece muy lejano. Ojo, no os quedéis en la orilla. Hay que avanzar. La cabeza baja y no os amontonéis. Si seguís el entrenamiento saldréis de esta. Es un honor dirigiros hacia la batalla. Cuando sea, donde sea. Oh, muchas gracias. ¡A por ellos, muchachos! Se supone que las playas han sido arrasadas, ¿no? Pareces asustado, soldado. No, señor. Pues deberías estarlo. Eh, Daniel. ¿Juego? Claro. ¡Todos al suelo! ¡Cuidado! ¡Al suelo! ¡500 metros! ¡Tenemos que abortar! ¡No! ¡La misión sigue! ¡Y tú nos llevarás! ¡Vamos a la deriva! ¡No veo puntos de referencia! ¡Ya has oído al teniente! ¡Pisa! Efe. ¡Cuidado! ¡Aguantad! Empieza fuerte la mierda. Bueno. ¡Maldita sea! ¡200 metros! ¡20 segundos! ¡Mismo plan! ¡Llegar al rompeolas! ¡Coppelson James! ¡Lleva del vangalor a esa alambrada! ¡Rápido! ¡Prepáraos todos! ¡Prepáraos todos! Mira, lleva la arma envuelta. ¡Haz la rampa! ¡No hay cobertura! ¡Era un orden! ¡Maldita sea! ¡Bajadla! ¡Pum! ¡Maldita sea! ¡Madre mía! ¡Pues es que le arrancaba la cabeza! ¡Por dios! ¡Que ore! ¡Es que en aquel entonces las armas sean un calibre! ¡Vamos! ¡Desmembraban y todo! ¡Agacha la cabeza y sigue avanzando! ¡Daniels, contigo! ¡Coge Bangalore y ve al rompeolas! ¡Hay que despejar una ruta hasta los búnkeres! ¡Daniels! ¡Te entrenaron para esto! ¡Ahora coge ese explosivo! ¡Puedes hacerlo! ¡Sí, señor! A ver... ¡Oh, Dios! ¡Qué asquito, macho! ¡Se da deprisa antes de que recarguen! ¡Muévete! ¡Vamos por aquí! ¡Deprisa! ¡A ver, pasamos! ¡Lalladoras nos destrozan! ¡Salid de la playa! Vale... Pues Bangalore tendría que ir aquí, ¿no? Vale... ¡Ahora rompe! ¡Avanzad! ¡Madre mía! ¡Daniels! ¡Usa el explosivo! ¡Yo te cubro! ¡Les están dando por donde yo te digo! ¡Después de entrar avanzado hacia los búnkeres! ¡Ya está, si estamos! Y por lo visto mi personaje tiene Parkinson. ¡Madre mía! ¡Tira! ¡Tira! ¡Ha cubierto! ¡Logway! ¡Vamos! ¡Armas listas! ¡A la toque! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Adelante! ¡La pincheira, den prisa! ¡A la pincheira, den prisa! ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡Esa herida tiene mala pinta! ¡Toma esto! ¡Gracias, amigo! ¡Bien! ¡Allá vamos! ¡Lanzó una granada! ¡Madre mía! Salen los cascos disparados al darles de la cabeza, por lo que veo! ¡No podemos avanzar con esas ametralladoras disparándonos! ¡Aguanten! ¡Se aproxima fuego de apoyo! ¡Aguanta, ídolos! ¡Aguanta, ídolos! ¡Vamos! ¡Tenemos que llegar a los búsquedros! ¡Ezá! ¿Eso es mal? ¡Daniens! ¡Adelántate con Susman y despejate esos búnkeres! ¡Rápido! ¡Los cartófeles están atrincherados! ¡Daniens! ¡Granada y Zedurken! ¡Qué arma lo utilizo yo para las leyes a veces? ¡Seguas! ¡Por aquí! ¡Pilla! ¡Uno menos! ¡Todos fuera! ¡Bunker despejado! ¡Ah! ¡Madre mía! A ver, ¿qué más? No sé... No, nos encontramos por aquí. ¡¿Qué está salido?! Creo que está muerto, amigo. ¡Hay que llegar a los búnkeres! Sí, está muerto. ¡Hostia! ¿Qué era...? ¡Madre mía, qué cagada! ¡Uno menos! ¡Bueno, ya están todos! ¡Vamos, vamos! ¡Las ametralladoras acribillan la playa! ¡Hay que eliminarlas! ¡No es tan grave! A ver si... si no la cago ahora... ¡Hay que llegar a los búnkeres! ¡Granada! ¡Ahí va! ¡Nanualachen! ¡Lanza una granada! ¡ largSunils! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ''¡¡¡aram 그렇지!!! buen detalle el de los cascos ya, pues yo no tengo balas voy a ver si le puedo pedir el arma a este vale, venga vale, vale no resistiremos al siguiente asalto la artillería está machucando nuestros barcos si señor voy a entrar a tomar por saco pero madre mía pues si me das uno si me das uno, majete te lo agradezco vale, con los rocofor estos vale creo que me voy a quedar mejor con este arma si es la manta se me dan mejor los subfusiles y ¡Aquí, aquí, 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 aquí! Sí, sí, sí que puedo, sí que puedo. Que luego seguramente nos hagan falta. Tengo un presentimiento. Vale. ¡Qué mamut! ¡Granada lanzada! ¡Granada! ¿Cómo que te lo has cargado? Pero eso no me ha matado. Pero... Tiradla, chicos, de verdad. Ay, de verdad, macho. Qué rabia. ¿Estás bien o no? Vale, le ha dado un infarto, chavales. Voy a pedir el botiquín. Necesito el botiquín. ¡Se acercan por el oeste! ¡Se están poniendo! ¡Ahora! ¡Granada lanzada! Cerca del botellano. Pues diría que ya, ¿no? Ah, no, mira, falta este de ahí. ¡Ven, ya vamos! ¡Manténganse alerta, dense prisa! Aquí no hay movición para... Vale, no, no hay para recargar. Nadie despeja el último búnker con Sussman. Nos veremos en lo alto de la cantidad. Y por Dios, no dejéis que os maten. Tú tranquilo. Mientras que no nos tienen granatas... Vaya, hombre, me ha sonado el móvil. Un momento. Ya está. Vale, Sussman. ¡Uno más! ¡Pan comido! Vale, perdón si se escucha el cómo peto los botones. Bien, Sussman, bien. ¡Cactofe! ¡Sussman! ¡Mierda! ¡Qué casualidad! Rubito y ojos azules, creo. A tomar... por... culo. Creo que le iba a dar un tercer golpe, tío. Me ha dejado. Ven aquí. Ven, Sussman. No puedo andar. ¡Oh, Dios! ¡Sácame de aquí! No, si quieres te dejo morir aquí. Vamos a sacarte. No te rindas. Madre mía. Lo que hay que hacer. Porque me cae bien, ¿eh? Que si no... ¡Tenemos que llegar hasta ese punto! ¡Por la izquierda! ¿Eh? ¿Les entran las balas o qué? Vale. Oye, en cuanto a gráficos, para el juego de tener tres años está muy bien hecho. O sea... ¡Demasiado! ¡Todo despejado! ¡Vamos! ¡Eso lo llamas despejado! Ese digo yo. ¡Ojo! El pirómano. Pero baja la trinchera, chiquillo. ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ah! ¡Esa cabeza abajo! ¡Les has dado! ¡Sigan llegando! ¡Munición! ¡Cuidado! ¡Ole! ¡Ha caído! ¡Vamos! ¡Hay que moverse! ¡No, no, sí! ¡Ya lo sé! ¡Uy! ¡Una granada! ¡Hombre! Estaría bien que bajaseis, sí. ¡A ver! Si no puede andar, ¿cómo va a levantarse, chiquillo? ¡Munición! ¡Coño, que me ponga nervioso! ¡Joder! ¡Me desangro! ¡No dejes de hacer presión! ¡Ya casi! ¡Presión es la que tengo ahí encima, macho! ¡Aquí arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Como España! ¡Madre mía! ¡Sigue conmigo! ¡Médico! ¡Por fin! Toma un poquito. ¡Ay, ay! Y ahora no te mueres, anda. ¡Aguanta! ¡Las chicas de París nos esperan! ¡De verdad! ¡Claro que sí! ¿Y si me enseñas otra vez a tu chica? ¿Estás de coña? Da igual, no veo una mierda. Solo quiero dormir un poco. Pero espérate, a la hora de la chica, chiquillo. ¡Sigue despierto! ¡Eh! ¡Daniels! ¡Estoy aquí! ¡Ayuda! ¡Que alguien busque un puto médico! ¡Lo tengo! ¡Vamos! Hace exactamente lo mismo que estaba haciendo yo. Apretarla en la herida. Bien, bien. ¡Ah, mira, no! ¡Pasen algo! ¡Vámonos! ¡Volveré a por ti! ¡Comprueba tu munición y tus granadas! ¡Ya lo habéis oído! ¡A la carretera! ¡En marcha! ¿Dónde pudo pillar? ¡Señor, ando corto de balas! ¡Acepción, Daniels! ¡Gracias, majo! ¡Sois más lentos que un caracol! ¡Preparaos para el combate! ¡Al llegar a la granza! ¡Moveos rápido! ¡Están seprando la playa de misiles! ¡No me traigan la playa de legal! ¡A cubierto! ¡A la metralladora! ¡Mierda! ¡No tengo granadas, macho! ¡No! 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 Ah, no, vale, es de mi bando Vale A ver, y el pago después del ato ¡No! ¡No recuperen el cañón! ¡Mantened la posición! ¡Que no pase nadie! ¡Oh, Dios mío! ¡Aquí llegan! ¡Fuego! ¡Usad la detralladora! ¡No! 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 No, no quiero hacer eso Vale, la desmonto y recargo el cubierto Oye, si el señor esto ya me da balas, vamos Ya, eso sería la polla Gracias Vale Vale Voy a volverlo a montar aquí arriba Ya vienen nuestros chicos Mirad como se me pesan Seguimos Muy bien chicos, les hemos dado una buena Coño A ver Vale Vale, yo lo quiero decir Ahora Más nos vale A ver como flota Yo quiero verlo Pum Buen trabajo, Daniels Bu Vale muchachos, nos vemos en el punto de reunión Pierson Quiero un informe de bajas Guzmán Guzmán, por favor, no te mueras Guzmán 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 Mira, sigue vivo Pensaba que no Pensaba que lo había visto todo ¿Se pondrá bien? Sí Lo han vendado entero Debí quedarme a bordo Y lo dice ahora Por lo de antes Te debo una Estamos en paz Lo vamos viendo Es del fin De los tiempos Hasta el fin Cabeza de playa asegurada Acamparemos en los setos tras el acantilado Bienvenido a la primera de infantería Estás muy lejos de Texas, granjero Vaya Ninguno estaba preparado para eso Actuaste cuando debías Gracias, señor Yo... Todo irá bien Gracias Sí, señor Y ya nos ha pasado la mano Si le ve que no se conoce su mano O algo, bueno En fin No sé quién decidió que esta era la mejor forma de reconquistar Europa Pero te garantizo una cosa No estuvo en la playa con nosotros Pues... Yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy Si os gusta el vídeo Apoyadlo con un like Y compartirlo Y suscribiros, por supuesto Y bueno, pues... Antes de nada Quería deciros que Suscribáis al canal De Elbenito274YT Pasaros por allí Suscribiros Y dejad por los comentarios Que vais de mi parte Bueno Hasta aquí todo Adiós